Listo. Aquí estamos empezando a preparar mi masa para las tantahuahuas. Mano de obra. Bruta. Natural. Natural. Bruta. Nada de máquinas. Todo a fuerza bruta. Agua. Ayudante. Ingredientes. Los ingredientes son harina y un poco de coso y listo. No puedo revelar mis secretos. Ya, dale. Aquí. ¡Ah! Está caliente. Ya, suje. Listo. Vamos a ir mezclando. Tiene que deshacerse todo. Listo. Necesitamos 5 segundos. Y vamos a ver cómo lo empujamos a la masa. Y cortame la música. Ya. Ya. Listo. Como les decía, 5 segundos. Vamos. Para ir encrochando. Aquí. Este. Este es para vos, chileno. Chileno. Tigre. Esto va para todos los de tigre. Esto es para todos los de tigre. Vamos, amigos. Listo. Como pueden, no se va. Ya está la masa. ¿Qué vas a hacer de tu masa? Listo. Listo. Entonces, así tiene que salir la masa para hacerla bastante boba. No tiene que pegarse nada en la mano. Listo. Se vamos a acabar. Eso es para vos, tigre. Hasta la siguiente receta. No, pero tienes que amasar tu tanta boba. Listo. Hasta la siguiente receta. Ya. Ya. Ahí está. El trabajo después de la masa. Mi primera tanta boba. Acá mi tanta boba. Mi amor. Mi tantabobita. Ay, está transpirando. Toma. Ahí está mi boba. Mi tanta boba. Un amor. Ya. Listo. Ahí fue todo. Aloyo. Bye.